Nos encontramos en la Meridiana, aquí en Marbella, celebrando un año más esta fiesta, gran fiesta de los sombreros, donde vemos unos modelos preciosos y las señoras y los caballeros, algunos también que lo lucen muy pero que muy bien. Vamos a hablar con Cecil, que ella es la directora de una gran firma prestigiosa aquí ya en Marbella, en todo el lado conocida como Rosbubois. También vamos a hablar con el señor Fischer, que también es compañero, también colega de los medios de comunicación y que luce también algo muy divertido, como el desenfadado y siempre conjuntado, eso sí. Cecil, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien, muy bien y con sol, encima hay sol hoy. Me parece una muy buena idea de hacer una fiesta de sombreros, para mí es muy elegante, creo que un sombrero para una mujer es muy elegante. Y bueno, para mí es la primera vez que vengo, pero me encantó que Cristina Sequeri nos invitó y espero que vamos a, pienso seguro que vamos a pasarlo bien. Y veo ya señoras con sombreros preciosos. Bueno, esto es una divinidad, amaba, conjuntado también con lo que llevas puesto. ¿Y de quién es? Es una amiga nuestra que se llama Estibaliz de Durano. Es una amiga y también había hecho los sombreros para el evento de Miguel y José en el casino, el año pasado fue. Y me ha hecho este sombrero, he hecho bueno, el color me encanta, porque el color naranja es uno de mis colores preferidos, la verdad, te da luz, mucha luz. Muy primaveral también. Claro, claro. Ahí se había jugado con los tonos ya de primavera, ¿verdad? Que estábamos alto de lo oscuro. Y Miguel también. Claro, yo sé que el color naranja es el color favorito de Sicilia. Cuando yo he visto su sombrero, me ha cogido una taqueta naranja y José del Sol, el artista, ha hecho este sombrero para mí, con los pajaritos, las floras, en color primavera también. Es muy propio, porque vemos la primavera, están anidando los pájaros, los vemos ahora revoloteando y anidando, haciendo ya su nido para poner sus huevecitos. Y vemos ese detalle de primavera que luce fenomenal. Además, te queda fantástico. A juego también, por supuesto, con el traje, que siempre va a ir muy confundido. Muchas gracias. Y yo te veo tú con el color lila, que también es el color de Semana Santa y tus pendientes, guapa. Y Pepe, guapo también tú. Bueno, pues me quiero disfrutar hoy todo el día con muchos amigos que te dan cita hoy también. Que lo paséis bien. Gracias. Muchas gracias. Gracias. No quiero más la guerra, ni tampoco a sus sueños. No hay nadie en su familia que quiera conocer. No quiero más el hambre, ni a todos sus patrines. Quiero la violencia, porque esta es mi canción. Bueno, también hablamos de una de las señoras más elegantes que, bueno, reside aquí en Marbella durante mucho tiempo y que no se ha perdido ni una sola fiesta de los sombreros desde que se está organizando. Y además, por la amistad que le une con Cristina. Vamos a hablar con ella, ve lo que nos dice Maricloa, está guapísima. Gracias, es que me encanta Cristina y me encantan los sombreros, entonces, ¿cómo podría faltar? ¿Cuántos años cree que lleva organizándose la fiesta de los sombreros? Quizás 10 años, algo así. Has estado en todas. Porque antes estaba Gertztenger que organizaba y después Cristina lo ha hecho. Y lo ha hecho siempre muy bien. Realmente hoy vamos a ver sombreros muy variados. De hecho, ya estamos viendo sombreros muy originales. El tuyo es precioso y ya muy primaveral, ¿no? O sea, si piensas en la primavera. Bueno, tenemos suerte con el tiempo, porque sin este no se pueden poner sombreros así. Yo no sabía qué tiempo iba a ser. Fui muy contenta este mañana cuando he visto el sol. Seguro que Cristina ha estado rezando toda la noche para que salga el sol, ¿no, Maricloa? Ayer estábamos hablando de este, a ver lo que pasa. Mira, nos han tenido suerte. Está muy guapa, Maricloa, que teníamos muchos años más. Muchísimas gracias. Hablamos con la doctora Telle, que va también, bueno, y las amigas que van todas elegantísimas, guapísimas. Y muy primaveral, ¿no? Es que se trata también hoy de estrenar primavera con estos sombreros. ¿Qué tal, Elena? Bueno, pues aquí un año más. Esta fiesta es preciosa, todo el mundo súper elegante. Y con este día maravilloso a disfrutar. Y bueno, el sombrero es precioso, lleva espectacular. ¿El sombrero de quién es? ¿Podemos mencionar a la diseñadora del sombrero? Bueno, es de Fina. Gracias, porque es una divinidad, te lo uso muy bien con el vestido. Y bueno, está fantástica, porque claro, ella tiene que estar fantástica, porque teniendo su clínica de estética, que hace esos tratamientos tan divinos, Cristina, bueno, no podemos estar, ¿no? Doctora Telle, no podemos estar feas, ¿no? Tenemos que empezar por uno mismo. La verdad es que hay que... ¿Qué bien, adesa ahí, ahora los tratamientos? Bueno, las inyecciones de calor. ¿Qué consiste? Consiste en inyectar, hay que anestesiar la cara, inyectamos calor, y entonces la cara sola, sola, se eleva con el propio colágeno, se rellenan surcos, se rellenan comisuras, la piel se pone maravillosa y... Es magnífico. Hay que... Renovarse sin llevar ningún producto extraño. Se lo hacen muchos hombres, porque no se nota, se nota como te has rejuvenecido, pero son tus facciones, tus facciones de hace unos años, sin labios gordos, sin nada raro. ¿Y asequibles los bolsillos de todo el mundo, doctora? 550 euros, cara y cuello. Todo, o sea, ahí está fenomenal para estar bien y guapos en toda esta fiesta, que buscamos también como lo hace hoy la doctora Telle y sus amigas que vienen guapísimas todas. Gracias. Gracias, Elena. Que disfrutéis. Igualmente. Bueno, tenemos aquí la propietaria de la pastelería más prestigiosa de Marbella, de la Costa del Sol, que es Lepanto, y toda su familia maravillosa. A Mónica, que la quiero también mucho. Toda una familia de trabajadores incansables. Y ella hoy luce muy bonito a todo. Y bueno, qué divertido el sombrero que lleva además, claro, cómo no, cosa de la pastelería, ¿no? Claro, y los huevecitos además son de chocolate y en un momento dado se los puede repartir entre la gente. Si no, el sol no es tan maravilloso que hay hoy y no lo derrite, ¿no? Hay que endulzar un poquito estas fiestas, por supuesto. Es precioso el diseño. La torreja no me la he puesto porque ya era demasiado cantosa, pero esto es bonito, ¿no? También, por Semana Santa, de la misma manera, ¿no? Realmente tenéis un negocio muy bonito que todo el mundo conoce y son los mejores pasteles y dulces. Lo cuidáis muchísimo y eso yo creo que es lo que ha hecho que tantos años sigáis ahí al pie del cañón. Y seguiremos y esperemos que... En el castillo de Santa Catalina, sobre todo, que está todo estupendísimo. Por ahí estaba Pedro, que no se nos ha metido, que es el que trabaja 24 horas para que todo esté estupendamente bien y para poder atender a todo el mundo como se merece. Enhorabuena por el negocio y también por este sombrero que luce exclusivo, tan bonito. Sí, pues, desde luego. Enhorabuena. Con los huevos, gracias, hasta luego, encantada. Yo quiero, yo quiero canciones con sombrero, con pelo y sin pelo, que lleven por un lero. Yo quiero, yo quiero que en todo el mundo entero, la risa y la tiza sean hermanas mechizas. Bueno, nuestro querido amigo Pedro de Lepanto, hemos hablado con la señora que viene espectacular, incluso lleva detalles de ahí de la pastelería, que son estos huevecitos de chocolate. Pero bueno, usted es un trabajador incansable, trabaja 24 horas, ¿no? A mí me hacen todo. Yo no hago nada, voy a cazar, me voy a la playa todos los días a jugar al gol, ¿qué va? Yo no tengo cara de eso, ¿no? De no trabajar, ¿te parece? Sí, trabaja muchísimo y nos costa, porque siempre en todos los eventos que hemos estado, ahí ha estado usted, al pie del cañón, revisando, supervisando, que todo salga perfecto, y es quizás lo que hace que vuestro negocio lleve tantos años, ¿no? Sí, bueno, tantos años y cada año, pues, más, mejor, si quieres pensar, ¿no? Porque con lo que está cayendo, que estés trabajando igual que otros años, pues, eso ya es un éxito. Pero no hay otra forma, la que tú has dicho, un día y otro y detrás, la jubilación, para otros. Bueno, me imagino ahora con la Semana Santa, las torrejitas y los dulces típicos de Semana Santa, ¿habrán salido? Ah, sí, no, hacemos una serie de torrijas de 5 o 6 clases, desde crema tostada hasta ponche, bueno, se venden muy bien. Ahora, más baratas que ningún año, la verdad es eso. Pero, hoy, como no seas barato, no vendes, no vendes. Sí, los precios son muy importantes, Pedro. Los precios, es todo, es todo. Bueno, se vayan, hacemos la foto todos juntos, venga, hacemos la foto aquí, para que quede, para los recuerdos, para toda la vida. Tatiana, Tatiana. Hablamos ahora con doña Alicia Cernia, que es una gran artista y muy amiga también de Cristina Sekely, y que todos los años también participa de esta gran fiesta de primavera, con los sombreros, luciendo muy guapa, Alicia, como siempre. Gracias, gracias. Gracias. Bueno, la fiesta esta que tiene mucha, mucha historia, que, bueno, estamos aquí casi 30 años ya. También que fundó todo esto, era muy amigo tuyo, que ya ha fallecido, ¿no? Sí, 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 señor Stenger, sí, pero fundador era realmente Príncipe Bismarck, que de ahí viene la familia. Y ahora Cristina lo está muy bien, que lo está manteniendo esta fiesta, que da mucho ánimo para la primavera, para apertura de, bueno, de primavera, que nos llena un poco de alegría, de esperanza que se nos hace falta en estos momentos. El tuyo es muy bonito también, va muy a juego también. Pues gracias, gracias, se hace menos. El diseño tuyo, porque como sé que eres una artista y que eres muy creativa, ¿quién ha diseñado ese sombrero, Alicia? No, no es de diseño, yo sí que soy, aparte de pintora, sí que soy diseñadora de moda, pero ya no lo hago hace muchísimos años, que trabajé incluso con Luis Ferro en París, pero nunca he vuelto a tocar esta profesión más, no tengo tiempo. Así que el sombrero es de la tienda, se puede comprar. Lo luce muy bien, Alicia, está espectacular, que disfrute de este. Gracias, gracias. Doña Rosa Sánchez, del Centro Médico Ilu, también se da cita en esta gran fiesta con muchas personas conocidas, muchas caras conocidas esta tarde. ¿Qué tal, Rosa? Buenas tardes. Pues un año más, buenas tardes. Aquí pasándolo muy bien, con todas las amigas, con Cristina, que lo organiza perfectamente. Y encantada. Bueno, ya ha entrado, estamos en primavera, en primera temporada. ¿Qué nuevos tratamientos va a innovar para esta temporada, para estar tan maravillosa como tú estás? Y tantos, señora guapísima, que están aquí hoy. Bueno, pues como siempre, en esta temporada hacemos tratamientos choque para renovación de piel, pues porque durante el invierno se abandona un poquito y hay que prepararla para el verano. Y hay unos tratamientos flash, rejuvenecedores, increíbles. Yo aconsejo que, como además el asesoramiento y la información es gratuita, pues que venga la gente al Centro Médico Ilu, a Puerto Banús, que los recibo encantada, que pregunten por Rosa. Está tan espectacular como estás tú siempre, Rosa. Tú lo estás siempre también. Muchas gracias. Gracias. Bueno, qué alegría nos da saludar, porque además se prodiga poco, ¿eh? Manastere y Videya son de la señora que van a cosas muy, muy exclusivas y es muy complicado verla. Así que me da mucha alegría volverla a saludar, que luce genial. Muchas gracias. Y tú también estás preciosa. Muy bien, gracias. Realmente hemos paseado mucho esta Semana Santa por Puerto Banús y hemos visto tantísima gente como en verano, o sea, que dice que si es una entrada a la Semana Santa de cómo va a ser el verano, pues el verano parece que se presenta bien, ¿no? ¿Cómo lo ves? Yo espero que vaya a ser fantástico, como cada año. Siempre se dice, ay, este año viene menos gente, esto parece que está flojo, pero no. Bueno, al final se arregla y Marbella es Marbella y Marbella tiene que traer mucha gente como... Y estamos todos aquí. Así que nada. Con esos yates, esas tiendas de firmas importantísimas, esos restaurantes que es para todos los gustos, si es que Puerto Banús es de verdad un paraíso aquí en Marbella. Sí, yo invito a todo el mundo que venga a pasearse por Puerto Banús, porque de verdad van a disfrutarlo muchísimo, van a disfrutar el glamour que todavía nos queda afortunadamente, afortunadamente, y que pasen por Puerto Banús, que lo disfruten. Y felices vacaciones a todos. Usted lleva muchos años asistiendo también a la fiesta de los sombreros, que la vemos cada año. Siempre desde que se hicieron la primera vez, yo soy una de las, bueno, fijas, pionera casi, sí, sí. Gracias, que disfrute de esta velada, que me alegro mucho saludar. Gracias, gracias, bonita, gracias. Ha sido guapísima. Doña Cristina Seckili, de esta gran, prestigiosa firma también inmobiliaria que tiene Puerto Banús tan bonita, y con tantas cosas exclusivas, y también es exclusivo esta fiesta de sombreros. Cristina, felicidades. Bueno, bueno, la verdad que es una emoción siempre. Has visto qué guapas son y qué guapos, vaya. Ay, espectacular, como el tuyo, qué bonito, que parece como... En vez de llamarlo fiesta de sombreros, hay que llamarlo el Ascot de Marbella. Es verdad, es verdad. Y que se pongan celosos los ingleses, porque es genial. Cuando te des una vuelta, vas a ver. Doña Cristina, qué bonito el suyo también, porque representa, es como toda la órbita, ¿no? Es como una órbita y todo el satélite, qué bonito. Internacional. ¿Cuántas personas te dan cita a esta... Pues tú mira y contamos una por una. Casi doscientas, ¿no? Casi doscientas personas, señora elegantísima, de todos los stores, empresa, de todo tipo, de clínicas, qué bonito. En España hay una pequeña diferencia, lo he organizado yo. Claro, Cristina, eres una buena anfitriona, enhorabuena. Soy organizadora esta vez, pero está muy bien. Felicidades. Dicen que son los tiempos nuevos. Lo llaman, ¿cómo era que me dijo uno? Digo, dice normal. Digo, ¿cómo normal? Dice, sí, el nuevo normal. ¿Cuántos años lleva yo organizando que se hace la fiesta de los sombreros? Hoy empezaron los... No, mucho más. Empezaron el Príncipe Bismarck. Empezó, luego lo hizo Gersteiner, y luego con Gersteiner lo hacíamos junto, y pobre Gersteiner no está con nosotros. Pero le hemos hecho muchísimos años. De verdad, felicidad de un año más, Cristina. Sí, muchas gracias. Imagino que ahora por Puerto Banu se ve mucho ambiente, muchas personas queriendo invertir, quieren invertir en Marbella, compran esos divinos chalets. Sí, bueno, no vendemos restaurante, pero ahora mismo es que la verdad que hay mucha gente queriendo adquirir, porque es el momento, y lo sienten, y lo saben. Y ya no dicen el año que viene, sino dicen este año, y eso es fantástico. Las casas de lujo exclusiva de Cristina Sekely. La pagamentos es de 150.000 euros, no creas que es solo cosa cara, hay que almohadarse a todos tiempos. Sí, tenemos ahora una gama grande. Muchas gracias. Mira, ¿quién es que ven? Patricio Moreno. Nuestro Patricio. Mira, él nos podía decir cómo se presenta el verano. Bueno, Patricio. Yo así que no hago una previsión, bueno, qué bonito. Tienes tú que seguir, porque yo voy a saludar un poco. Gracias, muchas gracias, Cristina. Vamos a hablar con Patricio Moreno, que parecemos los mosqueteros, ¿no? Como otro mosquetero sin crisis, los dos, sin crisis, mi querida estrella, y el mío también. Eres la mejor estrella, porque nos hace unas cosas fantásticas. Yo también, bueno, qué bonito. Por eso hemos mosqueteros, hemos mosqueteros. Por eso, uno de ellos. ¿Cuál será? No sé. Tres para uno y uno para todos, ¿cómo era? Bueno, pues fíjate que estamos en primera temporada ya, ya ha arrancado la primavera. ¿Cómo se presenta toda esta temporada? Yo pienso que viene ahora la mejor parte. Tenemos que cruzar los dedos, porque nos queda solamente un poquitito y empezamos de nuevo. Siempre hay que resucitar, ¿no? Como el ave fénix. Y España es un país muy talentoso, que tiene mucho recurso y tiene mucho carácter, ¿no? Tú sabes que España es sagitario. Entonces, el ser sagitario renueva, cambia, vive, vuelve. Muy bien, Patricio. Te voy a dejar un poquito el micro. ¿Qué te parece si nos hace alguna entrevista a alguna señora prestigiosa de aquí de Marbella? Venga, mi querido compañero, amiguísimo de los medios, Patricio Moreno. Todo tuyo el micro. Venga, ¿a quién, a quién, a quién? Mira, Elena me ha dicho que yo entrevisté. A mí me parece que una de las mujeres más elegantes en esta reunión es esta, ¿o no? Muchas gracias, muchas gracias. Dime, ¿dónde es este modelito? Pues es de Jorge Terra, un diseñador español. Lo compré hace varios años en Valencia. ¿Y el tocado, quién te lo ha hecho? El tocado, Fernanda. Mmm, precioso. De la Chapole. Sí, sí, sí. Fernanda es una chica argentina con mucho talento. Exactamente, hace una cosa divina. La verdad que me encanta. Sí, sí, sí. Dime, ¿cómo ves el verano? ¿Cómo va a estar esta temporada? Pues yo creo que sí, muy animada porque todo el mundo me está diciendo que tiene muchos planes de venir a Marbella. Tengo muchos amigos que van a venir a pasar el verano aquí. Así que yo creo que sí, Marbella siempre sigue adelante. Es un punto de atracción y de mucho glamour. ¿Cuál es tu deseo para estas Pascuas? Para estas Pascuas, pues, paz en el mundo. Eso, eso, que no hace falta. Sí. Muchas gracias. Y salud, y mucha salud. Mucha salud. Igualmente, igualmente. Doña Lola Martín, una gran empresaria de Marbella y que nos encanta saludarla en esta fiesta también de los sombreros. Buenas tardes. Hola, Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espectacular, con esta pluma y este sombrero todo a juego. Bueno, qué bonita esta fiesta. ¿Qué te parece que se organizan aquí en Marbella este tipo de eventos? Pues yo estoy encantada porque esto es un poco recuperar un poco el glamour antiguo de Marbella y hay que ponerse guapa para estos eventos porque requieren venir apropiada, ¿no? Y viene todo el mundo guapísimo, la verdad. Yo creo que la temporada ha dado el pistolazo de salida y además lo hemos hecho en tu restaurante, la quinta avenida, con la fiesta mexicana, Sex on the City. Bueno, qué bonito ya todo, todo en marcha, ¿no, Lola? Bueno, y de aquí nos vamos a la concentración de coches, que yo creo que vamos a ir con el sombrero puesto hoy, ¿eh? Porque es a las seis, o sea que de aquí nos vamos corriendo. ¿Quién le ha diseñado este sombrero tan bonito que lleva, Lola? Bueno, yo me lo he comprado de una amiga que tiene una tienda y, bueno, pues me conjuntaba con lo que yo pensaba ponerme y digo, fantástico. Está espectacular, ya no irás informando de todo lo que hay en quinta avenida y esas peluquerías magníficas que nos ponen bellísimos, las peluquerías espejo. Y luego pues a disfrutar con este peinado y todo guapísimo en quinta avenida, tanto tomando una copita como comiendo, que es buenísima la comida. Te tengo que felicitar porque realmente es fantástico todo el equipo de quinta avenida. Pues muchas gracias, Elena. La verdad que nos esforzamos mucho para que todo salga bien y la gente esté contenta, claro. Muchas gracias, que disfrutes de esta vida. A ti, Elena. Yo quiero, yo quiero, canciones con sombrero, con pelo y sin pelo, que lleven barrolero. No quiero más la guerra, ni tampoco a su suegra, no hay nadie en su familia que quiera conocer. No quiero más el hombre ni a todos sus padrinos, no quiero la violencia, porque esta es mi canción. Si suele un poquito, navego en mi barquito, si suele un montón, me canto esta canción. Guadalajara, 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 Guadalajara. Tienes el alfa de provinciana, hueles a limpia rosa temprana. Abre de cara, es el carácter del vino, guadalajara, guadalajara, hueles a pura tierra mojada. Pro grigios, guadalajara, guadalajara, guadalajara. Que rudnitos, lejano. Bonquitos de agua al palo Hay colombitos inolvidables, inolvidables como la tarde De que la lluvia desde la Roma no nos dejaba ir a esa poca Oh, Guadalajara hermosa Quiero decirte una cosa De que conserve algo de todo y en tu mujer en el piel revuelve Guadalajara, Guadalajara, tienes el alma más mexicana Guadalajara, Guadalajara 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 ¡Muchas gracias!